Ya está todo listo, todo preparado para lo que será una fiesta del deporte, pues este domingo Temuco será el centro de todas las miradas, en una competencia que tendrá representantes de todo el continente, quienes tendrán un solo propósito, ser el mejor de los mejores en tierras temuquenses. Y es que en la capital regional se desarrollará la Maratón Internacional Temuco Araucanía 2017, donde se esperan más de 4.000 atletas, donde habrán algunos que solo participarán y otros quienes buscarán estar dentro del podio para clasificar al Mundial de la Disciplina, que se desarrollará en Londres. Un orgullo porque es por primera vez que en Chile se está organizando un evento de esta magnitud, porque involucra tres cosas, está involucrando un campeonato nacional de maratón, está involucrando un campeonato sudamericano de maratón y está involucrando un evento donde se van a registrar los mejores maratonistas de Sudamérica, tratando y optando para ir a los Juegos de Campeonato Mundial de Londres. Carrera internacional que tendrá tres circuitos, el primero un tramo de 5 kilómetros para los aficionados del atletismo, el segundo un trayecto de 15 kilómetros para los que estén mejor preparados y el plato de fondo será la maratón de 42 kilómetros, donde estará la creme de la creme del atletismo nacional y sudamericano. Este próximo domingo 19 de marzo vamos a estar con una gran versión, la segunda versión de la maratón internacional Temuco Araucanía. Queremos invitar a todos quienes vayan a correr y también a los que no corramos a poder estar desde las 8 de la mañana a partir del estadio Germán Becker en un gran, gran trayecto alentando a todos los competidores. Es así que este día domingo con esta maratón internacional, Carabineros de Chile apoyará este evento con más de 120 carabineros de los diferentes cortes de tránsito y desvíos para guiar la maratón. También vamos a contar con el apoyo de 140 bandereros en diferentes cruces también para guiar a los competidores. En la prensa en estos próximos días va a salir la información correspondiente a todas las calles que van a ser intervenidas. Para la mitad 2017 ya están confirmadas delegaciones chilenas, argentinas, colombianas y peruanas que buscarán su mejor marca para tener posibilidades de clasificar al Mundial de Atletismo de Londres 2017 a disputarse entre el 5 y 13 de agosto del 2017.